Tesla es una de las empresas más populares en todo el mundo, así como una de las más cotizadas en el mercado bursátil. Ante ello, comprar acciones de Tesla significa invertir en un proyecto que seguramente generará grandes ganancias. Líder en el ámbito automotor, Tesla también pertenece al conglomerado de empresas de Elon Musk. A su vez, está comprometida con el desarrollo humano, la instauración total de la energía renovable y de un mundo más sostenible. Tesla es una compañía internacional liderada por Elon Musk. En líneas generales, está dedicada al apartado automotriz, patrocinando y desarrollando su propia marca de vehículos. La diferencia de Tesla con el resto es que está centrada en la fabricación de automóviles eléctricos y sustentables. En sus inicios, fue creada en honor al célebre Nikolás Tesla y con la misión de ser pionera en energía renovable. Tras una época difícil, el ascenso de Elon Musk como CEO supuso una reestructuración total de su funcionamiento. No nada más las acciones de Tesla se dispararon en la bolsa, sino también su producción y diversificación. Hasta la fecha, la empresa se basa en tres gigafábricas para la producción de sus propias baterías de litio, paneles solares y vehículos, respectivamente. Asimismo, una cuarta fábrica fue terminada en agosto de 2021, destinada a la fabricación y ensamblaje de partes automotoras. Por si fuera poco, Tesla acordó el levantamiento de una quinta y novedosa fábrica de operaciones en Austin, Texas. De igual modo, cubre el ensamblaje de baterías domésticas para fomentar hogares ecológicos. Por consiguiente, la versatilidad de Tesla y su innovación en tecnología agregan quilates a su valoración bursátil y carácter atractivo a la comunidad en general. ¿Quién es el dueño de Tesla? Tesla es una de las empresas pertenecientes a la administración de Elon Musk, empresario y magnate nacido en Pretoria, Sudáfrica. En ese sentido, desde hace más de una década ocupa el máximo puesto administrativo de la marca. Musk es catalogado por el Índice de Multimillonarios de Bloomberg como la persona viva con el patrimonio mejor valuado del mundo. De acuerdo a cifras oficiales, su fortuna asciende a más de 250 mil millones de dólares, un galardón que también es reconocido por la revista Forbes. No cabe duda que la influencia de Musk en la filantropía, tecnología y otras áreas humanas es difícil de ignorar. Por tanto, es una de las personalidades con mayor relevancia internacionalmente hablando. Adicionalmente, los siguientes accionistas de Tesla son The Vanguard Group Inc. con más del 6% de las acciones y BlackRock Institutional Truths Company NA con 3.37%. Así pues, se arma el top 3 de mayores inversionistas. Elon Musk no solo es responsable de que las acciones de Tesla estén por las nubes, sino de otros negocios de interés. Con el tiempo, su capacidad financiera y planes para incentivar el desarrollo humano en diversas áreas le sirvieron para crear y o presidir otros negocios como The Brewing Company, Neuralink, OpenAI, SolarCity, SpaceX, Twitter, ahora llamada X. Cada una de estas empresas trabaja con un fin en específico, como tal van desde infraestructura, neurotecnología, inteligencia artificial, energía solar y tecnología aeroespacial. En paralelo, Musk es el director general y dueño de Twitter, hoy X, red social que compró en una de las transacciones más altas de todos los tiempos. ¿Cuáles son los competidores de Tesla? El mundo automotriz está lleno de competidores. Sin embargo, apenas 6 de ellos, incluyendo a Tesla, son las más destacadas en este ámbito por su longevidad, capacidad de innovación y respuesta al público. Ellas son Mercedes-Benz, Ford Motors, General Motors, Genuine Parters y Volkswagen. Con respecto a Volkswagen y según la revista Bloomberg Intelligence, poco a poco comienzan a sobrepasar a Tesla lo comercial. Inclusive se habla de un eventual desplazamiento en ventas en Europa si no ocurre un rápido ajuste de Musk. Asimismo, tiempo más allá del tema automotor, Tesla recibe competición de otras empresas como Sunrun, Sunpower y Vivint Solar en el apartado energético. Por otro lado, el propio Elon Musk anunció en el pasado que el gran contendiente de la compañía es Aramco. Aramco es una potente industria de origen saudí dedicada a la explotación gasífera, petrolera y otros productos petroquímicos. Por el momento, las acciones de Tesla no han logrado despuntar el valor bursátil de su competidor, pero su SEO se muestra positivo. Cuando ese día se cumpla, probablemente se acelerará la transición hacia un mundo limitado de combustible fósil. Las acciones de Tesla están cotizadas en Nasdaq desde junio de 2010. A grandes rasgos, es el segundo mercado de valores y bolsa de valores más acreditado en Estados Unidos por detrás de la bolsa de Nueva York.